buenas tardes amigos estamos con un vídeo más ahora les vamos a mostrar cómo cambiar un juego de baño completo bien como pueden ver es el que se va a quitar pues está muy muy deteriorado ya de tantos años aquí tenemos su wc mira igual ya no funciona me dicen que está como que no circula bien el agua eso es por el problema que se tapan las salidas hay unos pequeños orificios la taza y se llega a tapar con el sarro y esta es la razón de que no tenga presión o fuerza miren eso ya está roto y vamos a proceder amigos les voy a ir mostrando cómo hacerlo paso a paso vamos a cambiar lo que es nuestro lavamanos y nuestra taza continuamos en un momento amigos vamos a empezar amigos por desarmar nuestro suministro de agua como pueden ver pues casi siempre es necesario reemplazar estas mangueras flexibles ya que se dañan mucho con el tiempo vamos a sacarlas nuestro lavabo solamente viene sujeto con unas placas no se alcanzan a verlo pues continuamos amigos como pueden ver pues como les decía este lavabo solamente está sujeto con las pequeñas placas aquí que vamos a hacer vamos a desconectar primero nuestro desagüe miren qué es este y ya debe de salir completamente lavabo vamos a probar efectivamente amigos miren pueden ver ya salió las placas se ven que pues que todavía aguantan todavía aguantan vamos a checarles y están fuertes pues parece que sí aquí podemos montar el otro lavabo vamos con un vídeo más amigos miren ahora vamos a instalar este esta llave mono mando como pueden ver es una económica suman una mezcladora debe bien su mate es de conectar sus mangueras aquí está miren lo tenemos y entró juntas lo vamos a meter nuestras mangueritas estas pues como pueden ver se alcanzan a ver también unas pequeñas gomas o unos o rings aquí y eso va a hacer que no necesitemos apretar demasiado más con el puro llegue que le demos a nuestra manguera pues va a quedar bien porque trae sus buenas gomas para no dejar escapar el agua listo miren estas en realidad no necesitamos apretar con un perico con alguna llave miren esto nos va a costar un poquito más porque tenemos que girar nuestra manguera bueno amigos dentro nuestro mono mando miren nos costó un poquito por estar reducida a la entrada de esta pero ya me dio lo que lo arreglamos aquí ahora vamos a tener el problema de que no más va a traer dos tornillos para sujetar solamente nos va a entrar uno pero con es suficiente y es muy sencillo miren trae esta goma que entra de esta forma como viene la otra y esto va a ser lo que nos sujete a nuestra llave mono mando miren aquí trae una tuerca hay que apretarla hasta donde nos ve tiene una llave española de preferencia desde el 3 creo si no pues yo tengo aquí una llave de perico vamos a tratar de que de verla de frente que nos quede derechita miren nuestra llave ahí vamos a tratar de perfilar nuestra goma que tiene la goma vamos a empujar aunque asiente y procedemos a apretar aquí nuestro tornillo miren este le repito debe llevar dos pero aquí por cuestiones de espacios no nos entra el otro vamos a tratar de sujetar solamente con uno queremos que sea suficiente pues como pueden ver amigos ya quedó miren quedó muy bien no tenemos problema ya está ahora vamos a tener otro pequeño problema aquí como pueden ver tenemos dos llaves es caliente y fría pero aquí no más estamos manejando una sola una sola salida de agua no nos manejamos agua caliente solamente fría aquí que vamos a hacer vamos a una pequeña adaptación pero bien previamente ya había comprado material miren vamos a quitar esta llave esta barba le vamos a meter esta nuestra té con dos gusanos y que vamos a conectar las dos mangueritas pues continuamos ahorita le seguir seguimos sigo mostrando ya que esté instalado esta parte ahí pues como les decía mire vamos a ponerle una té con dos gusanos de acción entrar nuestras mangueras de nuestro mono mando voy a mostrarles este cómo poner el teflón miren siempre nuestro lado derecho va a ir es enredado el teflón mucha gente no sabe lo pone de lo contrario que pasa cuando metemos nuestra unión pues no la va a botar el el teflón miren así es la forma correcta como debe entrar y agarró y vamos a hacer la misma con el otro aquí no importa el lado podemos poner teflón más de hecho vamos a poner teflón de los dos lados no importa de qué lado lo podemos meter días a este o este podemos este meterlo de cualquier forma como pueden ver amigos ya quedó nuestra 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 te ya le metimos teflón ahora vamos a meter esta acá vamos a sacar esta válvula ya salió también un poco de teflón aquí para que no tengamos problemas de fugas de agua miren todas las uniones que vayamos a hacer que tengan cuerda vamos a meterles un poco de teflón más en las galvanizadas ya que la galvanizada viene un poco más gruesa su cuerda por lo tanto si no le metemos suficiente teflón que va a pasar con nos va a estar cayendo gota creo que con esto es suficiente amigos vamos a proceder a poner nuestra te y agarró como pueden ver con una llave vamos a vamos a apretar nuestra te que queden de forma diagonal nuestras salidas hay que ir calculando con si estamos perfecto darle lo mínimo ya para que nos queden una de cada lado y no arriba y abajo miren ahí está el perfecto ya quedó a subir nuestro nuestro lavabo aquí en estas bases tenemos que todos nos sirvan son las viejitas pues ya quedó instalado en nuestro lavabo como pueden ver amigos quedó un poquito de lado aquí pero no se pudo hacer otra cosa ya que la salida no nos dan la medida pues a ver pueden alcanzar a ver aquí en más cosa de meter nuestras mangueras aquí en esta parte miren vamos a conectarlas les debemos dar esta vuelta amigos para que no nos queden muy salidas a los lados es preferible que quede así miren bien pues ya quedó vamos a apretar un poquito con nuestra llave de perico y ahorita les muestro cómo debe de salirnos ya el agua pues ya quedó amigos miren vamos a tratar de que no se nos doblen las mangueras que a veces de mucha presión que hacemos se doblan aquí que va a pasar pues no nos va a llegar bien el agua aquí ya quedó bueno pues con esto finalizamos este vídeo ya quedó ahorita por cuestiones de agua pues no nos no tenemos agua en nuestro tinaco pero ya quedó instalado miren ya funciona perfectamente también bueno aquí tenemos pura fría aquí como sabemos está bien marcada nos muestras que es caliente el rojo azul frío ya quedó y ya quedó instalada ahí está nuestra instalación amigos con esto concluimos este vídeo espero les guste tienen dudas o comentarios los pueden hacer llegar por este medio gracias y hasta la próxima gracias